En la estación de Anoryogoku, es el centro del sumo de Japón y del mundo. El sumo se practica, nace de Japón, tiene más de 2000 años como deporte. Este es un típico monumento al sumo. Estos son Yokozuna, son los campeones del sumo. Les pintan un cuadro todo lindo y después lo ponen arriba en la arena de sumo. Puedes probar. Nueva dulce, me gusta más, un poquito más dulce. Poleras, una lucha de sumo. Estos son los árbitros y ellos son los que leen los nombres de los sumos. Con esta voz que tú puedes escuchar atrás en una grabación, escucha como fuera música. Con esa voz misma presenta los nombres de sumotores cuando llegan. Estos son los roles principales. El de Mongolia, Fakuhó, y el luchador Bartó, que es un luchador ucraniano. La mayoría son japoneses, pero lo que han logrado en las posiciones principales son luchadores extranjeros. Está pasando hoy en día, tú también lo puedes ver en la empresa. Empresas japonesas que no están funcionando y llegan presidentes extranjeros para hacerla un poco más de función. Son las potencias que eran antes. Mira este dragón que está lindo acá. Y este es el luchador, que aquí está el nombre escrito Asasori, luchador mongol, que ahora ya está retirado. Y la razón por la cual se retiró es porque tiene una persona que le va muy fuerte. Y el sumo es un mundo muy estricto. Este tipo se iba de farra, teníamos problemas, chocó por ahí, le pegó a alguien por allá. Y al final, mucha crítica, mucha crítica. Al final el tipo se cansó y se fue. Bueno, ahora estamos en la salida del tren, estación de Cameido. Y tú puedes ver todos los estacionamientos de bicicleta, que en realidad, si te fijas ahí el letrero, no está permitido. Los tipos igual llegan, ponen la bicicleta y lo que hace el inspector, te pone esta tarjetita que te va diciendo hasta cuándo, bueno, cuándo te la pusieron. Y que la saquen inmediatamente, si no te la van a llevar al cementerio de las bicicletas. Oye, pero mira, ¿ahí hay una mujer vestida de usanza tradicional? Probablemente, o está de cumpleaños, o está yendo a un matrimonio, también se visten para ceremonias importantes. O cuando viven 20 años, cuando cumplen 20 años, también tú las ves a todas ellas vestidas del típico kimono japonés. Es tan poco el espacio que tienen que reutilizar para estacionamiento, ya nunca lo verías en Chile. Que tienes que poner lo que ves acá, poner un vehículo arriba del otro. Esto es electrónico, metes uno, metes otro, atrás hay otro más, atrás hay otro más. Y así pueden haber torres enteras con vehículos. El parking es costosísimo, 15, 10 minutos, mil pesos chilenos, 10 minutos de estacionamiento, imagínate toda la noche. Bueno, las máquinas acá de Vending Machine, en la máquina expendedora, te las encuentras en todas las esquinas. Yo he visto hasta arprendedoras de huevos frescos. Huevos frescos, donde meten la monedita y, bueno, abren la cajita y sacan una canasta con huevos frescos. Cada 25 personas tienen una máquina Vending Machine, que es 125 millones de habitantes en Japón. Hay un niño, un buen lote de máquinas. Aquí, por ejemplo, tenemos una tienda donde es como una especie de café, donde las que te atienden son muchachas en general estudiantes, que se visten, se disfrazan de mails, de sirvientas. Y dicen un café y, bueno, vamos probablemente a conocer algo así también. ¡Gracias! ¡Sé, no! ¡Oaychikunare! ¡Nyan, nyan, kiu! ¡Arigato! ¡Gracias! 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 Soy 3 años 3, 3, 3 Dice que tiene 3 años solamente 3 años... ¡Es un secreto! ¡Gracias! 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 ¿Qué onda de los homeless acá en Tokio? Bueno, es un... un problema, yo creo, en la ciudad el problema en realidad no es que haya homeless es que ya no hay tanto empleo hay gente que decide salirse del sistema la verdad que para ellos buscar empleo también es complicado y se hacen homeless viven... viven en las calles tienen un carrito como el que ves acá ¿Piden? Es... es increíble eso el homeless en Japón es muy orgulloso y no... no pide dinero no se acerca y te pide dinero en realidad hay gente que les entrega o comparte comida pero... es muy raro, es muy raro Bueno, ahora vamos a visitar un local donde tú puedes pescar el pez y te lo sirven inmediatamente entonces el pescado no puede estar más fresco una niñita pescando el... haciendo su propio pesca te pasa una caña y... y te acercas al... ¿Qué dicen? Están celebrando, están celebrando que agarró un pescado pero acá tienen las piscinas con los peces es como en Chile dice la pelota está dando bote ya el pescado está ahí para comerse la... la carnada y... ¿Pruéban dónde están? Eviles Chisa y Eviles son... calamares pequeñitos perdón, camarones la desenrillas ¡Ay! 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 Mira, está bonito, ¿no? Es grandecito Míralo el primer equipo donde se supone en un petisto y... cuando se meten ¡Hacatai vaijeichime! ¡Hacatai vaijeime! ¡Josie! 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 ¡Adiós! ¡Datán, mamá! ¡Datán, mamá! ¡Necesito! ¡No es un chingis fresco! ¡Maldiesito! Este pescado después lo van a hacer... mis Oshiro con el mismo VF Miren, míralo cómo está en realidad. Bueno, es que tú lo viste que lo acabamos de pescar. Es un poco cruel esto, pero no puede estar, está muy muy fresco. Vamos a disfrutar el el sashimi que está aquí. Es espectacular. La primera vez que vi esto, uy, la primera vez te corta, ¿no? Porque está cortada por la mitad. Acá está la cola, no está ensamblada, ya está completamente fileteada. Y está viva, la parte de arriba está completamente viva. Ha sido una jornada larga, una jornada caminada. Tokio es una ciudad muy grande, ya lo conocen. Un abrazo a todos. Vamos a estar ya de vuelta en Chile, esperamos dentro de poco que vamos a comer allá crudos. La comida típica valdiana. Creo que es una ciudad única en el mundo, no existe nada como Tokio. Lo mejor que tiene es que las cosas funcionan muy bien, como la efectividad. Aquí se puede ganar plata. O sea, si tú tienes, si tú tienes buenas ideas. Como una ciudad súper visual y súper caótica, pero en ese caos que funciona misteriosamente. El nivel de seguridad que tiene esta ciudad es increíble. No pasa nada, no te roban nada. Es una cultura de mil años que ha evolucionado hasta llegar a un límite y que ahora va en caída, la puedo con una caída lenta. Sí, sí, vuelvo a Chile. Sí, me gustaría vivir en Chile. Pero es difícil, es difícil porque, mira, llevo casi 23 años. Lo que yo hago aquí en Japón, tengo mi negocio, es como se llama, tiene éxito. Si me voy a Chile, ¿qué voy a hacer? No sé, o sea, me da miedo. Que si no tengo éxito, no, 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 no me gustaría empezar de nuevo a cero. Que me gustaría en un futuro próximo volver y estar con todos. A mi familia en Valdivia, a mi madre, a mis dos hermanas. A los amigos, a las familias. Les mando un abrazo grande, porque lo he hecho mucho de menos. ¡Crasen Turistas Chile! ¡Ah, la bandera chilena es esto, lo más importante. Siempre presente. ¿Te imagináis la vuelta así como eso? De todas maneras, es parte de lo que lo estoy preparando. O sea, Concepción, allá voy, prepárate. ¡Sí!